Se han preguntado, ¿por qué en este lugar hay puertas con tablas como si no quisieran que entremos? Y también como pueden ver hay vidrios rotos, y con un trozo de madera, como si alguien intentó de escapar, algo muy misterioso y perturbador. Y sinceramente es muy escalofriante, ya que en ese lugar no va nadie porque casi no hay buen loot. Y como saben hay una teoría que antes vivían en la ciudad de Bermuda, más personas pero el gobierno los puso como esclavos, y también acabando con ellos, por esa misma razón hay manchas. Y ahí es donde al parecer encerraban a más personas, la verdad es muy perturbador, pero cuéntame que es lo que opinas acerca de esto.